¡Qué barbaridad lo que vamos a preparar hoy en Cometelo! Mirad, lo tengo presentado en la fuente, pero quiero que lo veáis bien que va a tener nuestra receta de hoy. Vamos a hacer una guarnición, que aquí la tenéis, de verduras que queda totalmente melosa. Mirad qué textura, es una auténtica apoteosis gastronómica. Entonces la ponemos así. Sobre esas verduras os voy a proponer una buena dorada de estero de San Fernando, en la provincia de Cádiz, porque vamos a conocer mucho más sobre los esteros, un poquito más de verduras si queremos. ¿Y sabéis con qué vamos a terminar? Diréis, ¿y ese aceitito que hay ahí, Enrique, eso qué es? Pues eso es, mirad el color que tiene y mirad los langostinos que hay por aquí. Vamos a terminar nuestra receta de hoy con un refrito de langostinos al ajillo con toque de pimentón, que es típico, se hace mucho en Málaga con la camba al pil pil. Pues todo esto y mucho más que vamos a aprender esta tarde a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión. Platazo a la vista.